¿Cómo están queridos televidentes? Muchas gracias por su sintonía. Bueno, y antes de pasar al informe del tiempo, queremos saludar a nuestros periodistas de TVINET en su día, a Catalina González, a Jorge Serpa y a Diego Echaipul. Feliz día, colegas. Y ya que los saludamos, ahora podemos pasar a nuestro pronóstico del tiempo para este viernes 12 de julio. Y comenzamos con el pronóstico para Valdivia, la ciudad del Calle Calle, donde la mínima se espera en 2 grados y la máxima en 14 grados. Las probabilidades de precipitación son del 10%, la humedad del 73% y los vientos serán de 11 kilómetros por hora. Estará soleado entonces para nuestros amigos de Valdivia. Y en la ciudad de la Unión se pronostica solamente un grado como temperatura mínima y 11 grados como temperatura máxima. Las probabilidades de precipitación son del 10%, la humedad del ambiente del 87%. Los vientos serán de 10 kilómetros por hora, estará parcialmente nublado entonces para la bella ciudad de los lagos. Y antes de seguir revisando el pronóstico, del tiempo agradecemos por supuesto a nuestros auspiciadores a Boutique Butterfly, que está ubicada en Angulo 605 aquí en nuestra ciudad de Osorno. Y en nuestro viaje con los pronósticos del tiempo nos vamos ahora a nuestra capital regional Puerto Montt, donde nuestros amigos se despertarán solamente con 3 grados, será la mínima, y la máxima será de 11 grados. Las probabilidades de precipitación son del 10%, la humedad del 86%, los vientos serán de 18 kilómetros por hora. Estará parcialmente nublado entonces para nuestra capital regional de Puerto Montt. Y ahora, ¿qué nos espera en Puerto Varas? Nuestros amigos se despertarán con 2 grados como temperatura mínima y la máxima será de 10 grados. Las probabilidades de precipitación son del 10%, la humedad del ambiente del 86%, los vientos serán de 18 kilómetros por hora. Estarán un poco fuertes los vientos y estará parcialmente nublado entonces para la bella ciudad de las Rosas, Puerto Varas. Y ahora, ¿a dónde nos vamos? A Chiloé, cruzando por el canal de Chacao para encontrarnos con la bella ciudad de Ancud. Nuestros amigos se despertarán solamente con un grado mucho frío también en Ancud y la máxima será de 12 grados. Las probabilidades de precipitación serán de nada más el 10%, la humedad del ambiente del 83%. Los vientos serán más bajitos de 13 kilómetros por hora. Estará soleado entonces entonces para los Ancuditanos. ¿Y qué sucede en Chaitén? Se despertarán con 4 grados de temperatura mínima y la máxima será de 13 grados. Las probabilidades de precipitación son solamente del 10%, la humedad del ambiente del 73%. Los vientos serán de 11 kilómetros por hora. Estará mayormente soleado entonces para Chaitén. Y ábrale las puertas al censo este 2024 para que nadie falte y nadie se quede afuera. Y les recordamos que el plazo se extiende por todo el mes de julio para las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno y Castro. Y en Osorno usted puede censarse en la oficina de Chile Atiende y por supuesto también en el mercado municipal. Y retornamos a nuestro viaje por los pronósticos del tiempo y nos vamos ahora a la provincia de Osorno. Claro comenzamos con Purranque donde la mínima se pronostica con mucho frío solamente un grado y la máxima será de 11 grados. Las probabilidades de precipitación solamente del 10% y la humedad del ambiente del 87%. Habrá vientos sí y estos serán de 16 kilómetros por hora. Estará mayormente soleado entonces para los purranquinos. Y ahora a dónde nos vamos a la hermosa comuna, la custre de nuestra provincia, nos vamos a Puerto Taí donde la mínima se espera en 2 grados y la máxima será de 10 grados. Las probabilidades de precipitación son del 10% también y la humedad del ambiente del 85%. Los vientos serán de 16 kilómetros por hora. Estará parcialmente nublado entonces para Puerto Taí. Y ahora qué nos espera en nuestra bella ciudad de Osorno. Tendremos mucho frío los Osorninos y nos despertaremos solamente con un grado y la temperatura máxima será de 12 grados. Las probabilidades de precipitación son muy bajas también del 10% y la humedad del ambiente del 86%. Los vientos serán de 14 kilómetros por hora. Tendremos parcialmente nublado entonces en nuestra hermosa ciudad parque. Y con los datos de Osorno finalizamos el pronóstico del tiempo en Tevinet. Sigue en nuestra compañía y en nuestra sintonía. Nosotros nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta luego.